La ministra afirma que ha habido importantes resistencias desde el bando socialista para no sacar adelante esta norma estancada desde hace un año debido a las discrepancias en el gobierno. Los discrepancias en el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos siguen siendo una constante. El último caso ha sido esta última semana con el envío de tanques desde España a Ucrania, y en esta ocasión se reaviva el debate por la nueva ley de la vivienda. Hay que recordar que esta norma tardó en salir del Consejo de Ministros por diferencias entre los dos socios del Ejecutivo. Llegó al Congreso en febrero de 2022, y tras superar el debate de totalidad en marzo, tardó dos meses en que se diera vía libre a la presentación de enmiendas parciales, y todo pese a que los dos socios del gobierno pidieron que se tramitara de urgencia. En mayo Unidas Podemos presentó una serie de enmiendas para modificar el texto que habían pactado en el seno del Consejo de Ministros, lo que volvió a paralizar la tramitación del proyecto de ley. A todo ello se ha referido este domingo la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien ha asegurado que ve voluntad en el PSOE para sacar adelante la ley de vivienda pese a que, dice, existen intereses adyacentes que han dificultado su aprobación en el Consejo de Ministros. Así lo ha señalado Belarra en una entrevista en el programa Salvados de la Sexta, donde ha expresado directamente que ha habido importantes resistencias del PSOE o de intereses adyacentes que han hecho muy difícil la aprobación de la ley. Después ha afirmado que se ha avanzado mucho más de lo que le hubiera gustado a la patronal inmobiliaria, a la que ha llamado cártel. Según la ministra, Podemos y PSOE están de acuerdo en bastantes cosas, y hay elementos muy positivos de la ley aunque no es la que le hubiera gustado sacar adelante. No es la panacea, ha reconocido. Con el PSOE hemos armado un consenso que es el que salió en el Consejo de Ministros y estamos satisfechos, ha aclarado. Dicho esto, ha insistido en que el próximo paso es armar una mayoría con los demás grupos parlamentarios que han propuesto cosas muy sensatas, entre los que ha nombrado a EBILDU y ERC, como la regulación de precios y la protección de ciudadanos ante los desahucios. Hay una parte del PSOE comprometida en que esos avances se den, ha subrayado. De esta manera, al ser preguntada qué pasaría si se agota la legislatura, y finalmente esta ley no es aprobada en el Congreso, la ministra ha insistido en que no está trabajando en ese escenario y que la legislatura llegará a diciembre. Hay voluntad en el PSOE de sacar adelante esta ley. El Ministerio de Transporte se está empujando. Todo el mundo tendrá que ceder, no será perfectas para nadie pero en este momento sí hay voluntad de acuerdo, ha concluido.